Por cierto, que ya escuchando a Óscar Puente, pues es más de lo mismo. Lo repetíamos ayer. Esto es un circo, unos payasos que no tienen gracia, y ya decirnos que no oímos lo que oímos y que esas frases no se han dicho, pues la hemeroteca deja a las claras que este gobierno es un gobierno basado en la mentira. Pero ojo, que este gobierno ha recibido hoy un varapalo muy fuerte en Europa. Lo que ha pasado hoy en Europa es muy importante. Y les voy a decir por qué. Ha sido directamente el Partido Popular. El señor Fijó por fin se ha puesto manos a las obras y ha permitido que el Partido Popular Europeo pare el nombramiento de Teresa Rivera. Una Teresa Rivera, amigos, que en estos momentos es culpable directa de todo lo que ha pasado con Adana. Primero porque ella es la ecologeta, que decía que no había que limpiar los ríos, ni derenarlos, que había que destruir los pantanos, las presillas, y que dejó directamente a su suerte a la gente de Valencia. Y además, amigos, ella era responsable de la confedación de Júcar, no avisaron a tiempo de la MED, no avisaron a tiempo, y encima ha desaparecido 10 días como si no pasara nada. Y ahora quieren nombrarla directamente comisaria europea. Y han dicho que de momento no. Y que dé explicaciones en el Parlamento Europeo. Y ha salido ella echando la culpa a Manzón. Lógicamente aquí Mazón es el tonto útil, lo hemos dicho, y le van a echar las culpas a todo el mundo. Pero siendo responsable de lo que ha pasado, también es el último responsable, porque delante está todo el gobierno de Pedro Sánchez. Pero para colmo, Teresa Rivera ha llegado a decir lo último, que ya se podía escuchar. Los responsables de las muertes de la Adana son las víctimas. Por no hacerle caso a las alertas. Y la pregunta del millón es decirle, Teresa, ¿qué alertas? ¿Qué alertas? Si se estaban desbordando los ríos del cauce y no diste ni una alerta, mandaste un e-mail. Y además te marchaste a Bruselas a negociar, a ver si te hacían comisaria. ¿Qué alertas? Si tu paniaguas no dieron ninguna alerta. Si el Admed publicó un tuit que a las seis de la tarde bajaba las lluvias. ¿Qué alertas? La que por el barranco del pollo iba una densidad de agua, un cauce cuatro veces superior al río Ebro y no avisaste hasta las 18 y 40. ¿Esas son tus alertas? Venga ya. Y encima ya responsabilizar a la gente, amigos. Esto es increíble lo de este gobierno que, como hemos dicho, su gestión ronda directamente lo cuasi-criminal. Y digo cuasi, ¿vale? Por motivos legales, porque eso lo tendrá que determinar un juez. Pero, amigos, si lo analizamos días y días también, vemos que ha habido una dejación de funciones claras con una intención política clara. Y, además, teniendo como colaborador necesario a un tonto útil que se presta a todo esto, como es el señor Romanzón. Amigos, esta es la situación que estamos viviendo mientras los valencianos están desesperados. Gente que ha perdido todo. Desde aquí mandamos un fuerte abrazo a nuestro compañero Julio de Radio Intercontinental y a sus hijos, precisamente por lo que les ha pasado, amigos. Tienen nuestro apoyo, nuestra solidaridad, y que sepan que no los vamos a abandonar. Porque estos políticos tienen que pagar con creces lo que han hecho al pueblo. Su negligencia, por acción o por omisión, tienen que pagarles ante los tribunales. Y, ojo, que Teresa Rivera ya también se han querido contra ella para que pague ante los tribunales. Hoy hemos tenido al señor Arnar dando una lección de que, lógicamente, Pedro Sánchez tendría que haber liderado esa respuesta. Pero no lideró nada. Mazón estaba comiendo con la señorita de la RTVE Valenciana. Pero es que Pedro Sánchez ha descubierto que tuvo una reunión secreta en Bombay mientras se producía la dana. ¿Con quién comió Sánchez? Justo en ese momento estaba ahí Delsi Rodríguez. Y, además, una reunión fuera de agenda. Se reunió con Delsi Rodríguez, amigos, en medio del desastre que él llama cambio climático. No, si el cambio climático no mata. Lo que mata son políticos como tú. Y las políticas que hacéis. Esa es la verdad. Vamos a escuchar a Arnar. El liderazgo es esencialmente un ejercicio de responsabilidad. No hay liderazgos sin responsabilidad. Incluso no hay liderazgo irresponsable. Es que si se es irresponsable es porque no se es un líder. No hay liderazgo sin responsabilidad. Cuando se produce una catástrofe nacional como se ha producido Valencia la principal responsabilidad es del gobierno. Es del gobierno de la nación. Y es del presidente del gobierno de la nación. Y el presidente del gobierno de la nación no puede huir de tomar para sí esa responsabilidad, de tomar para el gobierno esa responsabilidad y actuar con todas las facultades y todos los poderes que las leyes que la constitución que nuestro Estado pone a su disposición para afrontar una circunstancia de estas una tragedia de estas características. Pero eso es afrontar la responsabilidad. Lo que ha dicho el alcalde y esa por frase ya famosa que seguirá por muchísimo tiempo si necesitan ayuda que la pidan yo decía el otro día en la habilidad eso es tratar a compatriotas como extranjeros. Eso es situarse al margen de la realidad. Eso es convertirse en presidente de una organización no gubernamental o en director de una organización no gubernamental. Eso es ser todo lo contrario de lo que significa ejercer el liderazgo, asumir la responsabilidad y tomar las decisiones correspondientes como presidente del gobierno. Y naturalmente eso en sí mismo no es pues ahí lo tenemos amigos es que claro cuando un presidente de gobierno hay una emergencia nacional de estas características la ley le obliga a declarar el estado de alerta y a un mando único y que el ejército en ese estado de alerta sea el que organice todos los servicios y a día de hoy no se ha hecho esto y lo que tenía que haber hecho Manzón es el día que llegó Pedro Sánchez decirle presidente eres un impresentable no nos has avisado a tiempo no nos estás ayudando yo voy a dimitir pero te pido previamente que declares el estado de alerta eso es lo que tenía derecho un político responsable y así ya toda la responsabilidad quedaría con Pedro Sánchez de esta forma estamos jugando a ese juego perverso de blanquear el sanchismo las responsabilidades del sanchismo utilizando a un señor Manzón que sí que tiene una cierta responsabilidad pero del 100% tendrá un 10 el 90% lo tiene Pedro Sánchez en todo desde que no informó a tiempo hasta la respuesta hasta lo que está haciendo a día de hoy y fíjense las ayudas internacionales todo el mundo ha lanzado una ayuda internacional y Pedro Sánchez la ha rechazado todavía no ha coordinado las ayudas de la Unión Europea todavía no ha coordinado la ayuda de la OTAN todavía no ha hecho nada de esto vean lo que dice Bukele amigos véanlo escúchenlo nosotros teníamos una misión lista para ir a Valencia con 300 rescatistas insumos médicos alimentos un avión lleno sí lo tenemos listo desde hace días entiendo que el gobierno de España por alguna razón no está aceptando ayuda internacional podemos enviarlo aquí mañana mismo que Dios lo bendiga un aplauso porque Sánchez no está aceptando la ayuda internacional porque amigos Sánchez odia tanto al pueblo valenciano que le has hecho a los valencianos no votar a sus gobiernos basura por eso los tienes que castigar por eso tienes que actuar pero es que amigos es que lo repetimos utilizar la sangre y la muerte de españoles para hacer política es típico del socialismo ya lo hizo con el 11 responsabilizando al gobierno de España de un atentado que por cierto aquí ya sabemos quién estaba detrás y no precisamente el bulo este que metió Ferreras y los tres calzorcillos pero así todo hoy veremos amigos hasta qué límites utilizan la mentira nos han contado del rollo patatero del cambio climático nos lo contaron con los incendios oiga pero si usted no deja hacer cortafuegos si usted no deja limpiar los bosques si está creando una bomba forestal no es el cambio climático son sus políticas y hoy ya el colmo en su viaje internacional como está el país y de nuevo echando la culpa al cambio climático si tú Sánchez te llamas cambio climático tienes razón la culpa es de cambio climático pero si no mientes como lo que eres como un bellaco vamos a escucharle bueno España acaba de sufrir como bien ha dicho uno de los mayores desastres climáticos de su historia más de 220 personas han perdido su vida en mi país y ellas son la razón por la que estoy aquí para amplificar el mensaje del impacto que tiene el cambio climático y de que el cambio climático mata mata personas pero también estoy aquí para evitarlo en primer lugar haciendo un llamamiento a esa necesaria ambición pues ahí lo seguimos con el cambio climático pero oiga si usted destroza las presas ayer pusimos una recreación de lo que pasó lo que provocaron es una especie de ola parecido a lo que es un tsunami no fue la lluvia como tal la que provocó las inundaciones provocaron una ola al no tener no tener las presas las obras hidrográficas que tenían que tener hidráulicas pues el agua entró como si fuera una ola y encima se abrió la presa sin avisar a los pueblos ahí vean métanse en el canal de youtube distrito tv van a ver pues la recreación que culpan directamente a este tipo de los gobiernos como hacen bien las cosas y de los gobiernos como hacen malas cosas y cuando hacen malas cosas se producen muertes pasó con la pandemia fue la peor gestión de occidente de la pandemia con 130.000 muertos que decía que no que no había pandemia que se manifieste en el 8 de marzo luego decía que decía Sergio Abascal que cortaran los aeropuertos y decía no que eso era racista y cuando se le estaba avisando como en televisiones como aquí desde enero se le avisaba decía que no que éramos bulos y coperionóicos así siempre amigos así siempre pero que basura política es esta pero para basura es lo que prepara su mujer con el juez peinado el día 18 tiene que ir a declarar y le dice que se va a Brasil que se va a Brasil pero oiga que usted es una presunta delincuente que le van a notificar dos nuevos delitos que ya va a estar imputada por cuatro delitos como que se va a Brasil usted no es la primera dama la primera dama es Leticia Ortiz usted no tiene representación institucional y si quiere irse a Brasil pues váyase después de ir al juez peinado que le va a notificar los dos nuevos delitos esto es esto es de broma esta gente amigos se creen que esto es un cortijo y hacen lo que le da la gana escuchen la siguiente noticia la defensa de Begoña Gómez esposa del presidente del gobierno ha presentado este lunes un escrito en el que informa el juez instructor que no podrá asistir a la votación del próximo 18 de noviembre dado que estará de exito oficial en Brasil para asistir a la cumbre del C20 en el escrito en el escrito le detalla el juez titular del juzgado de la institución número 41 de Madrid Juan Carlos Guínado que si bien el pasado 5 de noviembre le notificó esa situación para darle en persona a la querella que presentó hace oír por presunta protección de liderazgo del software de la Universidad Complutense de Madrid en el intrusismo no podrá ser en esta ocasión y ello porque el presidente de la República Federativa de Brasil Luis Ignacio Duda da Silva le ha acusado una invitación para asistir a la cumbre y desde presidencia de gobierno ya se ha confirmado su presencia con todo y a efectos de facilitar la labor de peinado le informa de que ya tiene perfecto conocimiento de la citada de querella y por ello no sería necesaria una nueva citación pues ahí lo tienen ustedes el circo de Don Pirolo que me voy de viaje que no oiga que usted está imputada ojo que luego hablaremos que Begoña Gómez le han pedido retirarle el pasaporte y muy bien y muy bien señores es que esta señora está imputada por cuatro delitos y puede que tenga más delitos y que hace viajando por el mundo como Pedro por su casa esto a cualquier persona le retienen el pasaporte acuérdase a Rodrigo Rato como le hicieron la foto la sexta esto es amigos una situación límite pero es verdad que no va a terminar bien para Sánchez amigos las noticias internacionales y luego lo veremos son que Pedro Sánchez tiene los días contados no permitamos que utilice la dana como se utilizó el 11M y Pedro Sánchez es carne de cañón ya se lo adelanto es verdad que llevamos mucho tiempo él va a intentar agarrarse a lo que pueda pero tiene los días contados y la 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 la